Saludos, en nombre de nuestra Policía Nacional, como siempre, trabajamos unidos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Por tal motivo, nuestros agentes policiales pusieron a disposición de la justicia a dos hombres por ocuparle presuntas sustancias controladas y arma de fuego. Los detenidos fueron identificados como Junior Félix García Rincón, alias Junito, de 23 años, y Starlin Rijo, alias Talín, de 28, ambos residentes en el sector de Villa San Carlos, de esta ciudad de La Romana. Al primero, que estaba en un punto de distribución de sustancias controladas en el sector de Villaverde, donde fueron detenidos por los oficiales. En el lugar se ocupó una pistola marca Caranday, calibre 9 milímetro, y también un revólver con denombración ilegible, calibre 38, con cápsulas para el mismo. Además, hallaron cinco porciones de un polvo presumiblemente cocaína, también colador, frascos de bicarbonato, mascotas de apunte, también cucharas, poncheras, varias fundas plásticas, entre otros objetos utilizados para elaboración de la misma. Otros elementos que se encontraban en el lugar lograron escapar. También informamos que, en Igüey, pues en las últimas horas, miembros de nuestra Policía Nacional capturaron a un hombre de tres que se dedicaban al despojo de motocicletas armadas con arma de fuego a ciudadanos en la vía pública. El detenido fue identificado como Juan Carlos del Carmen Mateo, de 26 años, domiciliado en el sector de Los Sotos, quien junto a unos tales Yello, Yerba, pues esos prófugos, se dedicaban a acciones ilícitas. Del Carmen Mateo, junto a sus cómplices, se le atribuye causar la herida de arma de fuego a Ramón Antonio Castillo de Los Santos, quien despojaron de una motocicleta en horas de la mañana del día 15 del mes de noviembre del presente año. El mismo día, pero horas más tarde de la noche, el imputado junto a unos compañeros en fechorías provocaron la herida de arma de fuego al ciudadano haitiano Víctor Tuzén, en los cuales momentos que estaban para evitar que fuera despojado de una motocicleta a un compatriota de nombre Lelson Lema, de 23 años. El Carmen Mateo fue detenido por orden de arresto y conducencia, quien será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, mientras que se activa la localización de sus compañeros Yehoi y Yerba para que presenten acción por esos hechos. En otro particular, nueve miembros de nuestra Policía Nacional en Bávaro apresaron el flagrante delito a Manuel Matos Montero, quien estaba sustrayendo un freezer y otros artículos de un sector en el residencial Puerto del Sol. Ella será sometida a la acción de la justicia, igual que el Departamento Antinarcóticos continúa realizando amplios operativos. Lo ocupado, las evidencias y también los detenidos serán puestos a disposición de la justicia. Igualmente, como siempre, hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar con la contaminación sónica. Además, utilizar la mascarilla correctamente y respetar el horario del toque de queda y el distanciamiento, ya que los operativos se están realizando en toda la región este para garantizar la convivencia pacífica. El director regional este, Francisco Romer López, está haciendo todo lo posible para que se cumpla. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.